Música Ahora me deshidrá en ahí tía, y de ahí te caiga en la tía. Ahora poni bobo la tierra, los ojos en el agua. Bueno, ¿qué es tu madre? ¿O tuve? Tuve. Ya la gente, ¿por qué haces en la tía? Ahora me deshidrá en ahí tenorado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!